En el forplan, todos los que hay en el forplan ahora mismo están sin título, no hay uno con título ahí. Hoy yo limpiando eso ahí. Eso vienen, eso lo sacan del tren del 21. Voy a aprovechar aquí porque él es como un limpia-mecera. Atiéndame acá, mira con el título en la mano para que él aprueba eso. Ya vos para allá, vos para allá. Hay carros que yo tengo rentados de mucho tiempo, que ya yo le he sacado dinero y entonces yo lo que lo mantengo a él es para que él siempre me venga. Entonces, te lo soy sincero, tú me has sacado a mí de todos los problemas de mi vida. Que esos carros yo los hubiera mandado para la subasta y yo no hubiera cogido nada. Yo vendía en toda la tibia y le saqué un poquito más de dinero. En la subasta los carros a esos no cogen nada. Lo que hay que saber es que tienes que venir aquí que me estés bueno. No, mentira, mentira. Mentira, lo que pasa es que yo lo trabajo porque no empieza a regatearme. Entonces yo lo hago así para cuando él me saque el dinero y le digo, ya está hecha, vamos acá. Entonces es un trabajo psicológico porque eso es una noción que recúa. Hay que trabajar con psicología. Entiendes, estira o recoge, lo estira o bota, lo recoge, lo paquete. Entiendes, es un trabajo importante porque él viene y te dice que quiere el de la izquierda. Y él quiere el de la derecha, pero te dice el de la izquierda cuánto vale, cuánto vale. Yo sé que él quiere el de la derecha porque te coge una agilidad mental al lado de él, al lado de él te coge y va cogiendo. Entonces yo lo coge para medirme, porque me hace grande medirme con gente como Bani, porque tú lo ves ahí, eres grande, le dicen Bani con dominio, él compra las casas y las hace con dominio, a dónde está el mercado para hacer papagoas. Pero saqué las dos casas. Los otros días fue visitable y salió uno por una ventana, a dónde tiene sal. Y yo, por ejemplo, tú en el Cuba, es lo que ha creado una bomba ahí por la vida. Si él se compre una finca, me llena todo eso de traje, de bollipón y hace una casa traje. Me voy a hacer esto. ¡Ojo, güey! ¡Ojo, güey! Le dicen a él, si lo ves en la calle, dime, ojo, güey. ¿Qué precio tiene Zola que más? Barato, dímelo aquí con los dedos, dime cómo estás haciendo con los dedos. No, 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 estoy en vivo y espero que haya que falla, como si fuera un queche. Como si fuera un queche. Que mira, vamos a hacer una cosita. Lo que me costó, lo que hago. ¿Aquí con aquel? No, aquel. ¿A qué me necesitaba las diaminas? Mira, mira. Dos y tres. Una mano completa. Déjame una mano. Una mano. Y voy a ver a decir. Los padres, vamos a entrar a la subasta. Lo que me costó, lo que me costó, lo que me costó, lo que me costó, lo que me costó. Lo que me costó, lo que me costó, lo que me costó, lo que me costó, lo que me costó. Mira, para ir a buscarle todos los aramitos y me deja los dos en cinco. No, me costó más hacer. Saca la cuenta ahí. No, ven y yo te voy a enseñar lo que me costó y te lo voy a lo menos. Me costó más. Se cree que los carros son unos. miras o... miras o...